la paz de dios amados hermanos y amigos hoy en esta hermosa tarde nuevamente le agradezco a dios por la bendición que él me concede de poder compartir su palabra agradecemos a dios por la vida de cada uno de ustedes que están con nosotros a través del facebook y de youtube y agradecemos a dios por cada una de las personas que bueno en este momento pueden estar con nosotros y juntos adorar a dios buscar de dios buscar de su presencia quiero pues que en este momento oremos a dios le pidamos al señor que él hable a nuestro corazón a través de su palabra y que bueno nosotros hagamos lo que dios nos dice a través de su hermosa palabra dios siempre ha hablado a su pueblo ha hablado al ser humano y anhelamos que él siga hablando a nuestras vidas porque queremos cada día hacer su voluntad oremos oremos en este momento padre en el nombre de cristo jesús nuestro amado salvador te agradecemos por la bendición hermosa que tú nos concedes en este día de poder adorarte señor de poder bendecir tu glorioso nombre gracias señor gracias porque tú señor en tu hermosa palabra nos dices que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y también nos dices en tu hermosa palabra señor que tú estás en medio de dos o tres que están congregados en tu nombre y en tu nombre en esta tarde señor adoramos tu precioso nombre glorificamos tu nombre y te pedimos que tú hables a nuestro corazón a través de tu hermosa palabra tu palabra es vida señor tu palabra es luz bendito salvador y por eso en este momento te pedimos que tú obres señor en nuestros corazones a través de ella en el nombre de cristo jesús nuestro amado salvador te damos gracias amén señor bien hermanos entonces vamos a darle lectura a la hermosa palabra de nuestro dios y vamos a tratar este tema este hermoso tema que se llama servicio la evidencia de nuestra fe también y para ello pues vamos a leer ahí en santiago capítulo 2 verso 14 al verso 18 que la palabra de dios dice así de esta manera hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero algunos dirán tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras bien hablaremos entonces acerca del servicio que es la evidencia de nuestra fe la fe que decimos tener fe no es tanto lo que nosotros creemos sino lo que nosotros hacemos con lo que creemos si bien es cierto la palabra de dios allí en hebreos capítulo 11 verso 1 nos dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pues de manera muy práctica pues podríamos decir esto que la fe no es tanto lo que nosotros creemos porque hoy en día pues decimos creer pero bueno este no hacemos nada con lo que creemos entonces si lo que creemos no nos lleva a hacer algo pues para que lo creemos no tiene ninguna utilidad no tendría ninguna utilidad nuestra fe la pregunta es que estamos haciendo con nuestra fe bien pues bueno hablar de una fe en dios en la evidencia del servicio es vano totalmente van santiago ya nos está diciendo aquí este en la palabra que acabamos de leer nos dice claramente acerca de de esto en el verso 14 nos dice me claramente nos habla acerca de este grande asunto hermanos míos de que aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle podrá la fe salvarle al al escuchar a santiago muchas veces podemos pensar que santiago está contradiciendo lo que dijo el apóstol pablo quien nos anuncia la salvación por la fe donde precisamente santiago nos dice ahí en romanos capítulo 3 en el verso 28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley santiago de ninguna manera está contradiciendo al apóstol pablo al contrario las propuestas de pablo y de santiago armonizan y se complementan se están complementando de tal manera que la misma palabra de dios allí en romanos capítulo 3 en el verso 31 dice el apóstol pablo de manera muy clara luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera sino que confirmamos la ley dice el apóstol pablo pablo se refiere aquí en esta porción que acabamos de encontrar a las obras antes de ser salvos y dice aquí que estas de ningún modo podrán salvarnos por sí solas no nos podrían salvar por sí solas sin una fe correcta en cristo jesús pues las obras son vanas santiago se refiere a alguien que dice tener fe en dios pero que esta supuesta fe no se ve reflejada en sus hechos dice allí timoteo cuando hablamos perdón en tito 1 16 dice profesan hablando de estas personas profesan conocer a dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra está diciendo aquí el apóstol pablo a tito a tito aquellos que dicen tener fe pero que realmente pues su fe está reprobada porque en cuanto a toda buena obra están reprobados tienen mucha fe pero no pueden hacer buenas obras y por lo tanto esa fe esa fe es vana esa fe está muerta la fe verdadera salva y al mismo tiempo produce buenas obras lo dice también el apóstol pablo lo está diciendo allí en efesios capítulo 2 verso 8 al verso 10 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas entonces amados hermanos vemos aquí la vez que la fe verdadera salva pero también el apóstol pablo en el verso 10 está diciendo que esa fe verdadera también produce obras así que la idea completa es no somos salvos por hacer buenas obras pero somos salvos para hacer buenas obras dios nos ha salvado precisamente para eso entonces la fe genuina amados hermanos se evidencia nuestro servicio en el servicio que nosotros damos en la a santiago nos está nos está diciendo en el capítulo 2 que leíamos desde el verso 15 hasta el verso 19 nos está hablando de precisamente esa fe que se tiene que hacer evidente por nuestras obras dicen el verso 15 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice ir en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovechan así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré dice santiago mi fe por mis obras tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan dice dice aquí santiago santiago nos está mostrando en este pasaje que acabamos de leer dos claros ejemplos para entender esto primero nos está hablando de un hermano que tiene frío y que no sólo necesita palabras de aliento porque muchas veces nuestra fe muchas veces nos lleva solamente a eso amados hermanos hacer buenos para dar palabras de aliento y ojalá y que te vaya bien ojalá y que dios te bendiga ojalá y que se cumpla esto ojalá pero pero no hacemos nada por nuestro hermano y aquí santiago nos está diciendo claramente que le demos lo necesario para calentarse los demonios también creen y tiemblan pero no sirven a dios y una persona que no hace nada que no tiene obras pues dice santiago no te diferencias en nada con ellos porque ellos nada más si creen pero no no hace nada no hace nada entonces vemos aquí que también santiago está diciéndonos esto de todo esto de esto que nos dice santiago se desprenden tres principios tres principios aquí muy muy importantes el servicio es el proceso natural de la fe verdadera el servicio el servicio está enfocado en la necesidad de los demás siempre vamos a ver por los demás a dios no lo podemos ver pero cuando nosotros hacemos algo por nuestros semejantes por nuestros prójimos por nuestros hermanos eso lo estamos haciendo a dios estamos sirviendo a dios y lo dice mismo santiago nos está diciendo del verso 15 al verso 17 nos está hablando acerca de esto ahora también podríamos decir esto que se desprende este principio que el servicio es complemento de nuestra fe es un complemento porque no podemos solamente decir que tenemos fe y dejar el servicio a un lado no porque nuestra fe como lo estamos escuchando de parte de santiago nuestra fe sería vana nuestra fe estaría muerta entonces amados hermanos la palabra de dios por eso está diciendo allí cuando hablamos acerca de este punto de que la 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 fe el servicio perdón es complemento de nuestra fe tito el apóstol pablo le dice a tito allí en tito capítulo 3 en el verso 8 dice palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en dios fíjate hermano dice procuren ocuparse en buenas obras porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres santiago le está está diciéndole a tito palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza dice dando a entender esto debe de quedar muy recalcado porque porque estamos viviendo tiempos donde tenemos una fe la hay una fe que no tiene obras una fe donde precisamente por los tiempos que estamos viviendo nos ha llevado a quedarnos en casa y a no hacer nada absolutamente por los demás entonces aquí el apóstol pablo le está diciendo para que los que creen en dios procuren ocuparse en buenas obras en buenas obras estas cosas son buenas y útiles delante de los hombres está diciendo el apóstol pablo entonces amados hermanos vemos ahí el pasaje que leíamos anteriormente como el apóstol pablo está diciendo porque somos hechura suya somos hechura de dios creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dice dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas dice el apóstol entonces amados hermanos los ejemplos bíblicos de una fe en servicio los encontramos y también santiago nos los está diciendo nos habla de ejemplos bíblicos y nos da el ejemplo de dos personajes habla aquí del verso 20 al verso 26 más quieres saber o hombre vano que la fe sin obras es muerta no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe así mismo también la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta yo creo que más claro que esto no podemos escuchar vemos aquí el ejemplo de Abraham Santiago nos está dando el ejemplo de Abraham su fe se hizo evidente al servir a Dios él sirvió a Dios con todo su corazón con todo su corazón tanto que él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo por tal de servirle a Dios por tal de obedecer a Dios entonces la fe la fe nos debe de llevar a la obediencia no puedo decir que yo tengo fe en Dios y no le obedezco no puedo decir que yo tengo fe en Dios y esa fe no me mueve no me activa no me lleva a hacer lo que Dios me ha mandado y a servirle mientras que Dios me dé vida vemos como Abraham su fe lo llevó a obedecer a Dios pero también aquí de manera muy sabia Santiago nos está dando el otro ejemplo el ejemplo de Rahab la ramera y nos dice que su fe se hizo evidente al ayudar a los espías la fe el servicio de Abraham la fe de Abraham lo hizo servir a Dios nos da el ejemplo Santiago la fe de Rahab la ramera la llevó al servicio para con las personas entonces vemos como Santiago nos da el ejemplo de estas dos personas y como conclusión práctica nuestra fe amados hermanos nuestra fe se debe de canalizar en fervor a Dios y en ayuda o servicio a los demás no podremos no podemos decir porque también escuchamos eso hoy en día yo le voy a servir a Dios mi servicio solamente es para Dios y no para los hombres sí entendemos muchas veces eso pero muchas veces eso también lo decimos como para evadir nuestra responsabilidad que tenemos en Dios de servir a los demás cuando decimos tener fe en Dios Hebreos 6 10 nos dice porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún esto que me dice que bueno aquí el el escritor a los Hebreos nos dice que Dios no olvida esas obras ese trabajo de amor que mostramos hacia su nombre cuando nosotros servimos a los santos sirviéndoles dice aún sirviéndoles aún y no se nos debe de olvidar lo que el Señor Jesucristo dijo nuestro modelo en servir yo no he venido para ser servido sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos está diciendo el Señor ahora nuestra predicación no tendrá el efecto deseado si antes no estamos predicando con nuestra vida si no predicamos con nuestra vida amados hermanos no tiene sentido lo que estemos nosotros hablando lo que estemos nosotros diciéndole a la gente la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 11 acerca de los héroes de la fe y el escritor a los Hebreos quiere dejar patente la obra de aquella fe de aquellos héroes estos héroes de la fe hicieron obras y por eso se dedica todo un capítulo Dios hizo que todo un capítulo hablara de hombres de fe y el escritor nos está diciendo nos está dando las evidencias de la fe las evidencias de la fe de Abraham las evidencias de la fe de Enoch las evidencias de la fe de Moisés y de muchos otros más entonces amado hermano vemos aquí que tal vez y debemos nosotros de hacer lo que dice la escritura porque tal vez las personas allá afuera nos pregunten y nos digan hey muéstrame tu fe quiero ver tu fe ya oí mucho que tienes mucha fe porque en ocasiones nosotros decimos hermano necesitas si tienes fe hacer esto uy hermano tú no sabes pero yo tengo un montón de fe pero vemos que esa fe esa fe no los mueve y tengamos cuidado porque nuestra fe debe de ser evidente nuestra fe es una fe que se ve es una fe que se puede observar por nuestra conducta por nuestras obras por lo que hacemos entonces cuando la gente nos diga muéstrame tu fe pues bueno sería bueno hablarles y tratarles un discurso no la gente quiere ver obras la gente quiere ver que tenemos una verdadera fe es por eso amado hermano que la palabra de Dios nos invita que nosotros seamos luz que nuestra fe alumbre la escritura el mismo Señor Jesucristo nos dice vosotros soy la luz del mundo y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder sino que se pone en lo alto para que alumbre dice la luz no se pone debajo de un almud sino se pone en lo alto arriba para que alumbre a todos los que están en casa para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos entonces hoy en esta tarde yo te voy a invitar para que oremos a Dios yo no sé cómo cómo has estado viviendo tu fe dijimos en un principio fe no es lo que uno cree fe es lo que hacemos con lo que creemos que hemos hecho con lo que creemos yo no lo sé lo que tú has hecho pero en esta tarde le podemos decir al Señor si no hemos hecho evidente nuestra fe le podemos pedir al Señor Señor yo quiero hacer evidente mi fe y Dios nos ayudará en este en este buen propósito Dios en su grande misericordia seguirá poniendo esas obras que de antemano él ya preparó para que usted y yo andemos en ellas amado hermano vamos a orar en esta hermosa tarde oremos Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro amado Salvador en esta hermosa tarde bendecimos y adoramos tu glorioso nombre y te damos gracias por esa salvación hermosa y eterna que tú nos has dado a través de tu hijo amado nuestro Señor Jesús hoy en esta hermosa tarde te pedimos Padre que tú nos ayudes nos ayudes cada día Señor para que esas obras que tú has preparado de antemano nosotros Señor podamos andar en ellas y las aprovechemos para dejar evidencia de nuestra fe genuina de nuestra fe verdadera te pedimos en esta tarde Señor que tú te glorifiques en nuestra vida ayúdanos Señor si nuestra fe hasta el día de hoy no ha pasado más allá de nuestras palabras Señor queremos comenzar a dejar a ser evidente esa fe así como tu siervo Señor aquel hombre Señor que tu palabra nos dice que fue llamado amigo tuyo tú lo llamaste tu amigo porque esa fe lo llevó Señor a servirte esa fe lo llevó a obedecerte esa fe lo llevó Señor a servirte con todo su corazón que también nosotros Señor nuestra fe nos lleve a servirte cada día Señor y aprovechar esas obras maravillosas que tú has preparado cada día para que nosotros andemos en ellas que así como Rahab Señor esa fe la llevó Señor a poder esconder a los espías nosotros también Señor así como ella podamos servir a los demás que esa fe nos lleve a servir a nuestro prójimo que esa fe nos lleve Señor no solamente a desear lo mejor para nuestro prójimo sino también Señor a de aquello que tú nos das Señor de aquellas bendiciones que tú nos das podamos compartirlas Señor con nuestro prójimo ayúdanos bendito Salvador te pedimos todo esto Padre en el nombre de Cristo Jesús nuestro amado Salvador te damos gracias gracias Señor gracias Padre por tu infinita misericordia te agradecemos en el nombre de Jesús amén Señor amén bien amados hermanos antes de dar por terminado queremos bueno también orar por las necesidades la palabra de nuestro Dios nos dice allí en el evangelio de San Mateo en el capítulo 7 en el verso 7 el Señor nos dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá y dice el Señor qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan vamos a orar amados hermanos en este momento vamos a confiar en Dios vamos a confiar en él Dios es bueno oremos padre en el nombre de Jesucristo nuestro amado salvador en esta en esta hermosa tarde clamamos a ti porque tú señor nos invitas a que lo hagamos y nos dices que nos acerquemos con confianza señor a ti porque tú tienes cuidado de nosotros en este momento padre te pedimos que tengas misericordia de todos aquellos hermanos señor que están en necesidad que han perdido sus trabajos señor te pedimos que obres poderosamente por aquellos que tienen problemas en sus hogares en sus matrimonios en sus familias señor ten misericordia y obra con poder señor dando señor solución a estos problemas familiares señor de reconciliación probablemente ten misericordia señor y obra poderosamente a todo aquel señor que necesite salvación padre hay familias que estamos orando por salvación de nuestros hijos por salvación de nuestros padres por salvación de nuestros hermanos señor ten misericordia y obra poderosamente señor por aquellos que están enfermos ten misericordia hay necesidades padre mío te pedimos por alejandro carranza rodríguez señor que está en coma señor tuvo esta caída ten misericordia de él padre y obra con poder te pedimos por también por alma gómez y familia que tiene covid te pedimos por silvia por julio por leopoldo y cristina señor por fernando acevedo que tiene cáncer por el sanájera por la familia martínez por la familia martínez juárez que tienen covid por el niño ángel quirós señor que está enfermo de su riñón por la familia quirós medina por la familia palomares gonzález señor te pedimos por todos ellos por la familia ramos cabrera por diadelfa plaza por el pastor nuestro hermano pastor señor de chiapas gonzalo morales ten misericordia señor ten misericordia por nuestro hermano octavio bustos señor ten misericordia y sana lo precioso salvador por nuestra hermana elisabeth señor por su esposo hipólito por lo por nuestra hermana lupita bonilla señor obra poderosamente también en la vida de nuestro hermano josué cortés que está en recuperación de esta cirugía de esta operación padre en tus manos está cada necesidad tú eres un dios bueno y misericordioso y por eso en este momento adoramos tu nombre y clamamos a ti con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas porque tú eres un dios bueno y poderoso señor en este momento te agradecemos te bendecimos te glorificamos y te damos gracias sí señor gracias porque tú nos escuchas siempre en el nombre de jesús amén señor amén amén aleluya dice la hermosa palabra de nuestro dios nos despedimos con el salmo 23 y dice así el salmo 23 jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de jehová moraré por largos días levantemos nuestras manos que la gracia del señor jesucristo el amor de dios y la comunión del espíritu santo sea con todos vosotros amén dios les bendiga hermanos la paz de dios la paz de dios la paz de dios Gracias por ver el video.